¿Qué es San Felipe? En noviembre tiene el Festival del Camarón, el Seafood and Wine, tiene varios eventos de primer nivel como el off-road también, en diciembre tiene dos carreras, una de Ensenada y una de Mexicali y son una de las mejores carreteras del estado, la carretera Mexicali y San Felipe. En temporadas tenemos el mejor clima de todo el estado, lo tendremos a partir de octubre y septiembre. Entonces, invitar a todo el mundo a que visite San Felipe, a recordar que San Felipe es la playa del municipio, es la playa de Mexicali, hay que apoyar a nuestros compañeros sanfelipenses atendiendo los eventos que vienen próximamente. Bienvenidos a San Felipe. San Felipe, nosotros encontramos aquí lo que es el conjunto o fraccionamiento Hotel Estela del Mar, que lo manejamos como cabañas, búngalos. Este hotel fue fundado desde 1959 por mi abuelo Juan Nepomuceno Rodríguez Mérida y hasta la fecha, pues ahorita es un conjunto un poco más pequeño de como fue fundado al principio. Nosotros contamos con 15 búngalos frente al mar, todas las habitaciones tienen, cuentan con vista al mar, tenemos 10 palapas recién remodeladas, playas limpias, contamos con un restaurante, próximamente abrimos la alberca familiar, chapoteadero, regaderas, baños, baños para la playa. Próximamente abrimos la alberca, también con terraza, estamos ahorita en una etapa de remodelación al 100%, desde habitaciones, desde pintura, desde cambio de personal, cambio de menús, en el cual nos ha dado un buen resultado. Estela del Mar fue, empezamos con Estela del Mar el año pasado, en julio, en julio, de hecho hace un año exactamente, el 13 de julio tomamos las riendas aquí de nuevo y hasta la fecha hemos tenido un muy buen resultado. San Felipe está a dos horas de la garita, de la frontera de California, en la cual la mayoría de nuestros clientes son californianos, algunos de Arizona, Nevada y pues no se diga de la misma Baja California, el turista que se le llama el turista en su estado. Contamos con los 15 bungalows que están frente al mar, pues tenemos cuatro suites, suites consisten, que son cuartos con dos camas matrimoniales, aire acondicionado, cocina, los otros cuentan con dos camas matrimoniales también, televisiones, aires acondicionados nuevos. Aquí la gran ventaja de lo que es la estela del mar, los bungalows, es que llegas en tu carro, estacionas tu carro frente a la puerta de tu habitación, no tienes que subir ni bajar maletas, abres la puerta de tu habitación y estás realmente en la playa. La gente aquí viene a descansar, viene a ponerse abajito de la palapita, puede poderse tomar una margarita, con servicio de restaurante, con servicio de bar y pues realmente a relajarse, ¿no? Como dicen aquí en San Felipe, pues en el mar la vida es más sabrosa. Pues lo que más les pudiera decir, ¿no? Aquí la invitación está abierta, a que visiten San Felipe con su nueva carretera también, que tiene mucho que ver. La seguridad, no hay inseguridad en San Felipe, como dicen que hay mucha inseguridad, no es así. La gente aquí cuando viene a descansar, pues viene a relajarse, a desconectarse un poquito de la ciudad y a disfrutar del calorcito también, ¿por qué no? Disfrutar del calor y pues más que nada, pues que nos den la oportunidad de tratar de darles el mejor servicio, el mejor servicio al cliente, pues que eso es lo que se trata, que el cliente se vaya contento de San Felipe, que regrese y esa es una de las cosas que nos ha pasado, que cada vez que hemos estado ahorita de regreso aquí en San Felipe, pues la gente está regresando y traiga más familia y más familia y yo creo que siento que eso es una buena ventaja y es una satisfacción personal, estar viendo a los mismos clientes que traigan más y más y más y más clientes nuevos. Entonces, señores, pues los invitamos, estamos aquí con los brazos abiertos y esperando que próximamente nos visiten a Estela del Mar Búngalos. El teléfono de nosotros es el 686-577-1383. Estamos en Facebook como Estela del Mar Búngalos, con S al principio y los esperamos. En el mar la vida es más sabrosa, en el mar te quiero mucho más, con el sol, la luna y las estrellas, en el mar todo es felicidad. Que una concha nos sirva de abrigo, con música de brisa y adornos de coral, y al baile venden las olas tranquilas, los peces de colores nos lleven a pasear. En el mar la vida es más sabrosa, en el mar te quiero mucho más, con el sol, la luna y las estrellas, en el mar todo es felicidad. En el mar todo es felicidad. En el mar todo es felicidad.